Accidente laboral en la azucarera Acor, en Olmedo. Un hombre ha muerto tras caer al interior de un silo. Ha ocurrido a las 11 menos 10 de esta mañana. Los servicios de emergencia nada pudieron hacer por su vida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya avanzábamos ayer y van a ser días decisivos para el futuro del proyecto del soterramiento. Hoy es esa importantísima reunión del Consejo de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. La parte positiva es que en esa reunión se firmará el convenio por el que se pueda hacer la cesión de los terrenos de los nuevos talleres y así comenzaría el traslado de la parte menos positiva o más difícil, la del dinero. En la reunión de esta tarde la prioridad es doble. Por un lado, resolver el problema de la deuda, que es acuciante, tenemos un vencimiento inmediato que hay que afrontar, y por otro, el traslado de los talleres. Ya está en prisión. El presunto yihadista detenido este lunes en el barrio de Las Delicias de la capital. Tras ser interrogado, el juez de la Audiencia Nacional le envió a la cárcel, prisión incondicional y sin fianza, puesto que cree probados los delitos de los que se le acusa pertenencia al Daesh y enaltecimiento de su ideología. Muy pendientes de su teléfono móvil están hoy aquellos que han solicitado las ayudas al alquiler. A través de un SMS la Junta les comunicará si están en la lista de beneficiarios, una lista que ya publica el Boletín Oficial de Castilla y León. Hay quien, a pesar de cumplir los requisitos, se ha quedado fuera por falta de presupuesto. Y como cada 27 de septiembre, ayer los mayorganos se reunieron a las 10 de la noche en la ermita ataviados con ropas, viejas, guantes y sombreros. Se preparaban para el Vítor, una mágica noche que cada año llena de vecinos y curiosos este municipio de la provincia. ¡Gracias!